¿Qué es la Constitución? El ejercicio de cualquier libertad, de los derechos de los ciudadanos, de expresión, de eso nadie va a impedir su ejercicio. Por lo tanto, yo creo que quizás puede parecer un matiz, pero yo creo que es muy importante en términos de la legitimidad democrática de las actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo para garantizar el orden constitucional. Si la Generalitat de Cataluña, que es al que se ha dirigido el Tribunal Constitucional, no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar porque no hay infracción del orden jurídico. Y eso es lo que estamos analizando, qué actuaciones se desarrollan y quién las desarrolla para saber si se está produciendo o no el incumplimiento de las normas y de los mandatos del Constitucional. Si se producen actuaciones que vayan contra la legislación o contra lo que ha acordado el Tribunal Constitucional y si se presentan algún tipo de actuación ante los tribunales o es la Fiscalía la que toma esa iniciativa, pues yo creo que lo que ha dicho el consejero es lo lógico y lo razonable que los Mossos de Escuadra, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña actuarán como todos los poderes públicos para garantizar el cumplimiento de las normas. Yo creo que ese es el cauce y es la normalidad democrática del proceso de cumplir lo que el Tribunal Constitucional ha mandatado a la Generalitat y a todos los poderes públicos.